En el marco del programa Catatumbo Sostenible, la Fundación Pública para los Departamentos del Norte de Santander, Santander y algunos municipios del sur del Cesar, en cumplimiento de la estrategia territorial del presente año, ha priorizado a todos los municipios del Catatumbo, con los cuales viene suscribiendo planes de gestión territorial para hacerles entrega de algunos productos con el objeto de fortalecer todo su desempeño institucional. Porque nos dimos cuenta que en toda la zona del Catatumbo los municipios estaban presentando unos índices muy bajos en todo lo que se refiere al tema de trámites. Entonces, por eso él está hoy desarrollando con todos los municipios del Catatumbo este taller. Y el objeto que también estamos acá es porque estamos también sirviendo de capacitación en toda la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con lo que conlleva el cierre exitoso de gobierno. Todos los municipios de la región del Catatumbo están activos, pues en su totalidad firmaron la actualización del manual de funciones. Todo lo relacionado con estructuras administrativas, al igual, firmaron un convenio con la Comisión Nacional de Servicio Civil con el fin de proveer sus cargos. Es un desarrollo continuo en todo el año, vamos haciendo todo el acompañamiento en todos los temas de competencia del Departamento Administrativo de la Función Pública. Sumado a esto, la Función Pública espera ayudar a estos municipios para que cuenten con una estructura organizada, sólida, aspecto importante, pero en muchos casos invisible. Y es esta la que le brinda el fortalecimiento a una institución. Todas las políticas que ahora integran este modelo es lo que la Función Pública está logrando consolidar en los municipios de la región. Gracias. 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 Gracias.